hola qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo de rinózaros el día de hoy vamos a ver un comando muy sencillito pero que se utiliza bastante en todo lo que tú hagas prácticamente y este comando es el comando de rotate también quiero comentarte que el comando de rotate es ampliamente superior a la herramienta de gumball la herramienta de gumball si te permite rotar hasta cierto punto de una forma libre pero con la herramienta de rotate lo que va a suceder es que sin estar switchando nada puedes elegir el centro de rotación puedes elegir la vista puedes elegir el ángulo puedes elegir los elementos usa es mucho más completo el comando de rotate aunque tiene otras funcionalidades el comando o la herramienta de gumball por ejemplo voy a seleccionar aquí no sé estos dos elementos y si te acomodas a trabajar por barra tienes que venir aquí a transform y tenemos rotate aquí te pide lo que es un centro ahora fíjate muy bien en la vista en la que trabajas porque si tú dices sabes que yo quiero trabajar en la vista superior fíjate cómo va a ser ahí decir un centro luego un ángulo inicial ahora vamos a estar rotando vean en una vista que tal vez a mí no me convenga voy a dar una vez control en zeta tienes que elegir exactamente la vista en donde tienes un círculo imaginario en este caso va a ser en la vista frontal con esta herramienta te puedes ayudar de algunas referencias por ejemplo de centro ese es mi ángulo si yo quiero hacer esto de manera manual lo puedo hacer de manera manual puedo clickear y se rotan mis elementos también lo que puedo hacer es decirle algo inicial y cuánto quiero que rote por ejemplo 45 acepto y solamente ha rotado esto o ha girado 45 grados y para regresarme si tú quieres trabajar esto por comando vas a poner en mi caso voy a poner yo en bajo rotate ten cuidado de no activar el comando de rotate 3d ese es otro comando que iremos viendo seleccionas sus elementos damos un enter y seleccionamos ángulo inicial y ángulo final también puedes incluso es determinar en shift control z otra de las formas es que cuando tú eliges un centro un ángulo inicial por ejemplo aquí y si ya tienes una referencia en este caso que no tengamos un ángulo pero tengamos una referencia tú puedes ir girando hasta alguna referencia que tengamos por aquí ya sea en ya se ve midpoint ya sea near ya sea cualquier referencia de ahí no control z cabe resaltar que puedes rotar vectores superficies sólidos mayas subdis puntos cualquier cosa puedes rotar menos perforaciones para eso hay un comando de perforaciones que si no lo has visto ya lo tengo ahí en mi canal por último vamos a ver cómo se activa por icono va a estar aquí abajo de mover tenemos el icono de rotar con clic primario igual selecciono mis elementos incluso puedo seleccionar elementos combinados se voy a dar un enter de signo mi centro un inicio no tiene que ser necesariamente de un sentido puedo girar hacia el otro lado también esto me puede servir para generar alguna vista por ejemplo si yo quiero hacer el renderizado de esto y digo sabes que quiero dos piezas ahí pero una de ellas quiero que esté esté en el suelo y otra quiero que esté de manera vertical puedo girar esto no ahí sería mi centro imaginario hacia acá podría venir es la izquierda con shift para clicar y tener un anillo horizontal y una vertical de nada más tendría que acomodar hacer un entorno cualquier cosa voy a regresar una vez lo que cabe resaltar mucho de este comando es que al principio pongas mucha atención en donde lo genere ya con el tiempo va sirviendo lo va a ser reconociendo muy rápidamente en qué vista lo requiere es generar pero recuerda el comando en español va a ser rotar el comando en inglés va a ser rotate si tienes tu comando y aún más bien tu programa en español tienes que poner guión bajo rotate puedes venir a transform rotate o puedes utilizar nuestro icono de aquí y bueno pues así de sencillo es utilizar este comando pero lo vas a utilizar en muchísimas cosas de hecho todos los días lo vas a utilizar si vas a utilizar como tal rinoceros también quiero comentarte que si quieres tomar un curso conmigo puedes pedir información en el correo que está en la descripción en la página que tengo en facebook o si por ahí ves mi perfil porque luego posteo en algunos grupos de facebook igual y puedes comentarme también puedes utilizar algún modelo que requieras que se te haga tengo una biblioteca por ahí si quieres que tenga un modelo en específico o cual sea la situación y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es villarmo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego y y y y y y y